NA 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 NA.... NA 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 You know... Los capos estan ready, La Mami estan ready En la calleаютаны ready Yeh, yeh, ammmn ready Los barcos estan ready 1-2- Get ready! come on! OH-OH-Ohh! Trump años me registras en眼�as Trumpanz, Trumpanz, Trumpanz Que reloj ill ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!